Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una sesión más de Sinova Talks. El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Hidalgo agradece su participación y que puedan sumarse a esta nueva sesión de esta estrategia que difunde temas disruptivos y de materia científica, tecnológica e innovación. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que es, digamos, como muy de vanguardia, que es justamente la ciencia de datos para la transformación pública. Y pues nos complace mucho tener aquí con nosotros desde Chile a María Paz Hermosilla. Ahorita vamos a hacer una pequeña reseña de su perfil profesional. Quiero agradecerle que nos acompañe aquí. Si gustas, saludar a tu audiencia, estimada María. Hola, buenas tardes. Ahorita te vamos a hacer los controles, pero pues ya muy interesados también de poder escuchar tu conferencia. Y bueno, justamente para esta sesión y antes de arrancar, pues les recordamos a todos nuestros asistentes que van a poder interactuar con justamente nuestra invitada y esto lo podrán hacer a través del cajón de preguntas y respuestas que se encuentra ubicado aquí en la plataforma de la parte inferior. Ahí podrán vaciar todas sus dudas, comentarios, intereses también sobre el tema para que nosotros podamos expresárselos a María Paz Hermosilla. Y bueno, pues para no hacer más largo el tiempo, vamos a iniciar con la presentación de nuestra invitada. Ella es directora del GOV Lab Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez, allá en Chile. Es mágister en Administración Pública de New York University y periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es experta en innovación pública y uso de tecnologías para la transformación del gobierno. Ha ejercido posiciones en la administración del Estado y asesorado agencias en temáticas de transformación de Estado, innovación y uso ético de información. Ha sido directora y subdirectora de proyectos de investigación aplicada en ciencia de datos con organismos públicos y organizaciones sin fines de lucro, considerando modelos predictivos en temáticas de seguridad social, incorporación de estándares éticos en las compras públicas de sistema de toma de decisión automatizada y transparencia algorítmica, entre otros. Fue parte del Comité de Expertos para la Elaboración de una Política Nacional de Inteligencia Artificial y del Comité Asesor Ministerial de Datos de Interés Público del Ministerio de Ciencia. También formó parte de la Comisión Asesora Ministerial para Mejorar la Transparencia, Calidad y el Impacto del Gasto Público del Ministerio de Hacienda. Recientemente fue reconocida como una de las 100 Brilliant Women in All Edicts, justamente en este año. Y bueno, este listado destaca a nivel internacional el aporte de mujeres que han sido pioneras en esta área como parte de un esfuerzo continuo para hacer de la inteligencia artificial más accesible y diversa para todos. También es coautora de algunas publicaciones en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y autora del capítulo del libro Una institucionalidad de datos integrados en Chile para el diseño y evaluación de políticas públicas en un estado para las personas. Propuestas de transformación. Y bueno, pues, te deseo los controles. María Paz, es un placer tenerte aquí y sobre todo, pues, ya estamos ávidos de que nos puedas platicar acerca de cómo la ciencia de datos puede transformar el orden público. Bienvenida. Muchas gracias, Mauricio, por tan amable presentación y gracias a todas y a todos los asistentes hoy día y a quienes después van a estar viendo esta charla por el canal de YouTube de CITNOVA. Hoy día vengo a hablarles de la ciencia de datos para la transformación pública. ¿Cómo? ¿Quiénes queremos reformar el Estado? ¿No es cierto? ¿Quiénes estamos trabajando para innovar en el Estado? ¿Para modernizar el Estado? ¿Poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo? ¿Cómo podemos usar una herramienta tan importante como la ciencia de datos para lograrlo? Ahí les dejo la liga del laboratorio, del cual soy directora, para que puedan conocer un poco más sobre nosotros. Somos un laboratorio de innovación pública, somos parte de una escuela de gobierno que es de la Universidad Adolfo Ibañez, que es una universidad privada, sin fines de lucro, en Chile. La escuela de gobierno es una escuela de posgrado y este centro fue creado en el 2017 para precisamente apoyar la transformación del sector público. Fue creado o no fue creado para, o sea, como ciertos centros que se dedican, ¿no es cierto?, mucho a la investigación científica más básica. Nosotros nos dedicamos a proyectos que tengan un impacto directo en los distintos organismos públicos y también en organizaciones de la sociedad civil, o sea, en políticas públicas para el beneficio de la sociedad. Y trabajamos de manera muy colaborativa tanto con los organismos públicos como con investigadores de distintas escuelas de la universidad, y en ese sentido, todos nuestros proyectos son multidisciplinarios, y es muy interesante cuando la ciencia de datos se combina, por ejemplo, con la psicología para poder apoyar a jóvenes en una atención, por ejemplo, por chat, que es un proyecto que les voy a comentar después, y esa riqueza de la conversación entre las disciplinas es algo que vivimos constantemente. Nosotros hacemos investigación aplicada, les voy a contar varios proyectos hoy, hacemos también formación, también les voy a comentar un poco de eso, y tenemos proyectos de incidencia, o sea, donde buscamos transformar cómo el Estado hace lo que hace, y esa incidencia puede ocurrir a distintos niveles regulatorios, a nivel legal, de las leyes del Congreso, pero también a nivel de reglamentos, de procesos, de buenas prácticas, tenemos proyectos que están interviniendo en todos esos niveles en este minuto, porque nos hemos dado cuenta que no basta, para promover la ciencia de datos, no basta con mostrar sus aplicaciones, no basta con formar funcionarios, sino además debemos cambiar algunas de las reglas del juego, y por eso también es que tenemos esta área de incidencia. ¿Cómo entonces podemos transformar, modernizar, innovar en el sector público con esta herramienta de la ciencia de datos? Bueno, lo primero, por supuesto, es definir la herramienta. ¿Qué es la ciencia de datos? Nosotros lo definimos como un conjunto de herramientas que nos permiten pasar desde datos a información. Y aquí tenemos herramientas que vienen desde la estadística, por ejemplo, hasta herramientas mucho más modernas como la inteligencia artificial. Y nos permiten tomar estos datos que son registros, registros, ¿no es cierto?, transacciones que ocurren en nuestros organismos públicos y procesarlos, y luego que esa información sirva para entender algo, comprender un problema, por ejemplo, interpretar una situación, y, por supuesto, lo más importante, tomar decisiones. Entonces, eso es la definición que tenemos de la ciencia de datos. Empezando a aterrizarlo ya, yo estuve en México, tuve la suerte de ir a México a finales de marzo, en donde ahí pude conocer a uno de los integrantes del equipo del CITNOVA en el estado de Hidalgo, y hice un taller para solamente funcionarios públicos mexicanos, en donde cada uno llegaba con un propio proyecto. ¿Ya? Y aquí son algunas, cinco, solo cinco eran, creo que habían unos quince o más proyectos, pero aquí hay cinco que me parecieron muy proyectos donde claramente la ciencia de datos puede agregar valor. Y son proyectos que salieron desde México. Así que, aquí no estoy mostrando nada desde afuera. Detección de malas prácticas o riesgos en las contrataciones públicas. ¿Ya? Algo muy importante la cantidad de recursos que el Estado gasta y poder, ¿no es cierto?, ver que ahí haya probidad y evitar la corrupción. Luego, monitoreo y priorización de servicios de atención de salud, por supuesto, a enfermedades que tengan mayor mortalidad. Siempre la salud es un recurso escaso, ¿no es cierto?, las necesidades pueden ser infinitas, la población vive más, por lo tanto, necesitamos tener mecanismos tanto de monitoreo como de priorización. Un tercer tema es ¿cómo podemos implementar estrategias académicas que mejoren el rendimiento de los estudiantes y, por otro lado, reduzcan los índices de reprobación? Aquí también la ciencia de datos puede tener un rol. disminuir la pesca ilegal, ¿ya? Esto es... Hay muchos proyectos alrededor del mundo. Nosotros mismos tenemos un proyecto con el Servicio Nacional de Pesca que fue una tesis de posgrado y que me llegó el resultado ayer, de hecho, o no, antes de ayer, bueno, esta semana, y esta tesis trataba de ver comportamiento fraudulento de barcos industriales y artesanales de los dos tipos en una de las regiones del país, ¿ya? ¿Y comportamiento fraudulento de qué? De cumplimiento de cuota de pesca, ¿ya? Porque me imagino que en México la mayor parte de los países del mundo les asignan a los pescadores una cierta cantidad que pueden pescar para que esos peces luego se reproduzcan, ¿no es cierto? Y no se dañe la biodiversidad. Entonces, estos son ejemplos, ¿no es cierto? Ejemplos de distintas cosas que se están pensando en México de cómo la ciencia de datos puede ayudar, son problemas reales que el sector público enfrenta, que me imagino también ustedes los conocen mucho mejor que yo, pero para que veamos que la ciencia de datos realmente se puede aplicar a muchas cosas. Ojos, eso sí quiero priorizar, no es que hayan proyectos que se hayan realizado en esto, sino que estarán ideas de funcionarios públicos, de personas que trabajan con el sector público en México y que creemos obviamente desde la universidad que son totalmente viables. O sea, que aquí se puede hacer un proyecto de datos suponiendo que están los datos, por supuesto. Luego, más tipo de proyectos. Si ustedes quieren investigar tipologías de proyectos, ustedes pueden entrar al portal algoritmospublicos.cl que es un portal que desarrolló el GovLab y que este portal busca visibilizar qué sistemas de decisiones automatizadas está implementando el Estado de Chile. Por sistema de decisión automatizada me refiero a un sistema que o propone o acompaña una decisión y por otro lado sistemas que de hecho toman decisiones. Entonces, por ejemplo, en Chile tenemos algoritmos que asignan a niños a las escuelas que eso sería un algoritmo simple, digamos, de reglas de negocio pero que termina una decisión muy importante como en qué escuela va a estudiar un niño hasta algoritmos mucho más complejos de inteligencia artificial que, por ejemplo, ayudan a fiscalizar actividades de personas y empresas en zonas con alta biodiversidad. Usando incluso imágenes satelitales, nosotros también tenemos un proyecto de ese tipo con uno de los organismos públicos. Entonces, bueno, esos son el tipo de cosas que se ven en este repositorio. Ustedes pueden entrar, pueden filtrar por tipo de gasto, pueden filtrar por objetivo de desarrollo sostenible y empezar quizás a pensar en ideas de cosas que les gustaría hacer en sus organizaciones. Si aún quieren más ideas de proyectos pueden ir a un portal internacional que es el de la Fundación Data Science for Social Good en donde ustedes pueden aquí encontrar proyectos de todo tipo incluyendo proyectos del gobierno federal mexicano que ha participado en un par de ocasiones en este programa internacional que lleva ya más de unos 8 o 9 años y tiene muchísimos proyectos aquí. Entonces, uno puede filtrar por ejemplo proyectos de transporte, proyectos de energía, proyectos del medio ambiente, educación, etcétera. Entonces, eso también es muy útil para cuando uno está pensando en ideas para que usar los datos. Finalmente, aquí unas preguntas urgentes e importantes como he dicho yo. La ciencia de datos puede ayudarnos a responder estas preguntas que tenemos en la administración y estas preguntas que están acá son preguntas reales de proyectos existentes en distintas partes del mundo y no solamente en Chile. Por ejemplo, esta pregunta de podemos disminuir la cantidad de niños que se envenenan por plomo es un proyecto que se implementó en Chicago y que ya opera y que ha sido bastante exitoso. Esta pregunta de si podemos atender oportunamente a jóvenes que están pensando en suicidarse y escriben en una línea de chat es un proyecto implementado en Chile con la Fundación Todo Mejora. Aquí la detección oportuna de la retinopatía diabética y la reducción de la ceguera es proyectos que se están haciendo en varias partes de América Latina en Chile incluso en México en Jalisco entiendo que se está haciendo este proyecto y también en otros países de América Latina reducir el tiempo de respuesta de los bomberos a incendios eso se hizo en Chile con mucho éxito tanto que los profesores de la universidad que lo hicieron crearon una empresa que le ha ido muy bien que es una empresa de logística reducir la anemia en niños pequeños en Perú y detectar casos críticos de contaminación en una zona industrial todas estas son preguntas muy relevantes todas se pueden abordar con ciencia de datos y yo ahora les voy a ir contando un poquito más en detalle ahora ustedes dirán ¿cómo me paso de una pregunta de ese estilo que obviamente ustedes dominan porque cada uno de ustedes es experto en algún tipo de área del quehacer de la sociedad entonces ¿cómo paso de esto a un proyecto de ciencia de datos? bueno para eso nosotros planteamos el trabajo con una metodología que es una metodología de formulación de este tipo de proyectos y esta metodología nosotros es una metodología originalmente desarrollada por Rajiv Ghani de la fundación de Data Science for Social Good cuando estaba en la Universidad de Chicago nosotros la hemos adaptado y mejorado obviamente traducido al español y esto fue el año 2019 y luego hemos ido durante el 2020 y 2021 ajustando esto de acuerdo a muchos proyectos que han pasado ya por esta metodología entonces si ustedes esta metodología parte del problema de la definición del problema como cualquier metodología de innovación por supuesto un análisis de pre-factibilidad para saber si vale la pena seguir avanzando en este diseño de proyecto en esta planificación de un proyecto luego definición de los objetivos que sean por supuesto medibles específicos alcanzables con una temporalidad definida luego la definición de las acciones que son las actividades que la institución hace el programa el servicio que yo quiero mejorar con este proyecto de ciencia de datos luego un mapeo de los datos para entender la madurez de dichos datos si van a ser suficientes como para emprender mi proyecto y finalmente una definición de los tipos de análisis que podrían ser de interés ahora tipos a nivel general si algo es un proyecto de descripción de detección esto no es ponerse a decidir si voy a usar redes neuronales o árboles de decisión porque claramente eso es algo que ocurre en la etapa de ejecución de un proyecto y que se hace por parte también de un equipo de ciencia de datos toda esta metodología está diseñada para ser realizada por el tomador de decisión no por el equipo de ciencia de datos o mejor dicho el equipo de ciencia de datos con el tomador de decisión pero el tomador de decisión también la puede hacer por su cuenta en la medida obviamente hay que ir subando a todas las áreas de la organización pero a lo que me refiero es que no está hecha para personas que saben de datos está hecha para personas que saben de los problemas que se tienen que resolver entonces si ustedes quieren conocer más de esta metodología pueden descargar este manual que es un manual que escribimos con el BID desde el GovLab los primeros tres autores somos del GovLab y lo publicamos a finales del año pasado y aquí se describe toda la metodología de formulación de un proyecto y luego la de ejecución el título quedó como de inteligencia artificial pero la metodología es una metodología que nació para proyectos de ciencia de datos que algunos son de inteligencia artificial y otros no lo son así que es más amplio que eso y los invito a descargar este documento después voy a compartir mi presentación y ahí cuando estemos en la etapa de preguntas les mando los links para que puedan conocerlo entonces vamos a algunos de los casos que yo les comenté estos casos son proyectos concretos donde los datos se han ido aplicando para mejorar y transformar el sector público tenemos el caso de la prevención de la retinopatía diabética que tiene que ver con cómo podemos expandir la cobertura de un examen de ojo que es muy necesario que se hagan todos los pacientes diabéticos una vez al año para poder evitar el desarrollo de la retinopatía diabética esta enfermedad es una enfermedad que genera si no es tratada ceguera y es la principal causa de ceguera en adultos en edad de trabajar a nivel mundial entonces obviamente ustedes saben que con las tasas crecientes de obesidad las tasas también crecen de diabetes entonces es un problema creciente y al menos en Chile no hay suficientes oftalmólogos para abordarlo me imagino que en muchos otros países de América Latina tampoco entonces la lógica aquí es si podemos aumentar la cobertura de tomar exámenes que se pueden tomar con técnicos se pueden poner máquinas en distintos lugares del país y luego estos exámenes son revisados por oftalmólogos que están a distancia y bueno el software hace una primera revisión y descarta todos los casos normales y cualquier caso donde haya algún riesgo de que tenga retinopatía diabética se manda por telemedicina para que lo pueda revisar un oftalmólogo especialista y en caso de que haya algo esa persona es derivada a una consulta médica de especialidad ya así que así funciona este es un software que se implementó en Chile que también se le hizo una validación clínica lamentablemente eso sí supe hace poquito que no ha derivado en un aumento de cobertura porque en vez de el ministerio invertir en el fondo en los recursos que se ahorró e invertir en tomar más exámenes eso no ha ocurrido se están tomando unos 200.000 exámenes al año pero se debiera requerir mucho más que eso entonces eso eso es triste porque de toda la teoría no es cierto de este tema es quiero aumentar la cobertura del examen porque es un examen que todos los diabéticos debieran hacerse todos los años y entonces eso es lo que debiera ocurrir y lamentablemente eso no está ocurriendo según me enteré y bueno esperemos que eso cambie pero son las situaciones que van ocurriendo pero aquí hay mucho espacio creo yo para agregar valor en la medida por supuesto que esos recursos que se liberan se destinen a aumentar la cobertura obviamente se pueden haber destinado a otra cosa igual de urgente como por ejemplo la pandemia pero uno quisiera que pudiera suceder lo otro también otro caso ¿se acuerdan que les comenté si podíamos atender más oportunamente a jóvenes que están pensando no es cierto en suicidarse entonces este es el caso de una fundación que se llama Todo Mejora que es una es una parte de una red internacional que se llama It Gets Better y de hecho tienen una filial en México o sea en México también hay una fundación como hermana por decirlo así de esta fundación que existe en Chile y lo que tiene esta fundación en Chile además de muchos programas educacionales para concientizar sobre la importancia de la inclusión de la población LGTBI y de la reducción del bullying a esta población del respeto a las diversidades sexuales lo que sí tienen es una un programa que se llama Hora Segura es una línea de ayuda por chat y aquí entonces entran niños, niñas y jóvenes la gran mayoría son de la comunidad LGTBI por supuesto porque esta es una fundación que es su misión aunque igual a veces llegan otros que no necesariamente se identifican como LGTBI y ellos ofrecen una atención anónima segura un espacio seguro de conversación el año pasado uno de cada dos personas que se atendió tenía ideación suicida entonces ¿qué es lo que desarrolló la fundación Todo Mejora? ellos crearon en alianza con una empresa que se llama Let's Talk crearon un algoritmo de detección de riesgo en las conversaciones entonces cuando existen muchas conversaciones ese algoritmo prioriza primero en la fila a aquellas conversaciones más riesgosas con el objetivo de que quienes están en mayor riesgo sean atendidos primero ya que no tengan que esperar o tengan que esperar lo menos posible entonces esto también es muy importante para poder apoyar la labor que se está haciendo con los niños niñas y jóvenes nosotros tras la implementación de este proyecto nosotros con la fundación postulamos a un fondo de innovación de la agencia científica de Chile el par digamos de ustedes y nos ganamos un fondo para continuar trabajando en desarrollar más algoritmos con la fundación para poder caracterizar las conversaciones que ocurren en la plataforma y entender qué fue lo que pasó durante la pandemia con la salud mental de los jóvenes así que hemos continuado con ese proyecto y ahora de hecho estamos buscando recursos para poder implementar los algoritmos que desarrollamos en este proyecto científico en la plataforma de todo mejora y apoyarlos en la gestión de dicha plataforma y de la mejora de atención a los niños niñas y jóvenes que acuden a esa plataforma así que son proyectos muy entretenidos que estamos realizando esto es con una fundación pero también uno podría no es cierto si el gobierno tuviera este tipo de canales de líneas de ayuda por supuesto que también este tipo de cosas se podrían implementar en dichos canales además quería contarles de un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social en Perú en este caso este es un proyecto que se hizo con un laboratorio que tiene ese ministerio y una agencia que se llama Innovate Perú y una universidad y en este caso se hizo una aplicación para tratar de detectar de manera oportuna y de manera no invasiva la anemia en los niños la anemia es un problema importante en Perú no sé cómo será el tema en México pero en Perú el año 2018 más del 43% de los niños entre los 6 y 35 meses ya padecen de anemia no sé imagínense poco menos de la mitad de los niños entre 6 y 35 meses padecen anemia entonces la anemia genera una serie de problemas como físico de subdesarrollo físico y mental en los niños y hay un problema importante con la detección porque la familia esto se hace a través de un examen de sangre y las familias muchas veces rechazan esta punción que se debe realizar y por otro lado en zonas remotas es difícil mantener la logística de la extracción y la mantención de las muestras de sangre hasta su análisis es complejo entonces una de las señales de la anemia es que en la parte de abajo del párpado hay señales de anemia entonces si tú en el fondo la lógica acá es si yo pudiera detectar señales de anemia en la parte de abajo del ojo voy a poder como un screening que se llama un tamizaje luego a esas personas que tengan esa señal de anemia luego le pido que se haga el examen de sangre entonces obviamente es mucho menos invasivo a todos los niños tratar de en el fondo sacarle una foto a la parte de abajo del párpado que a todos los niños estar haciendo exámenes de sangre entonces ese es el concepto del proyecto que me parece muy importante contarles también de proyectos en Chile nosotros estamos trabajando desde el 2018 con el Congreso de Chile en este caso con una plataforma que tiene el Congreso de Participación Ciudadana que se llama Congreso Virtual aquí ustedes pueden ver la plataforma la pueden buscar congresovirtual.cl y esta plataforma lo que nosotros hemos hecho es una investigación larga hemos ganado ya tres fondos por supuesto estamos interesados en de hecho acabamos en abril de postular al último y estamos siempre buscando recursos para este proyecto que es de largo aliento ¿qué hicimos en la primera etapa? tomamos una base de datos de 16 años de participación ciudadana en el Senado de Chile a través de una plataforma antecedente de la actual que se llamaba Senador Virtual y estudiamos qué fue lo que pasó en ese lugar hicimos una metodología mixta de cuantitativas y cualitativas para entender si en los comentarios de participación los comentarios que hacen personas hay información útil para hacer mejores leyes para lo que se conocen como las indicaciones a la ley cuando se presenta un proyecto de ley y luego se le hacen cambios y lo que encontramos a través de nuestra investigación en la primera etapa es que sí existe información útil y es de personas con conocimiento técnico específico pero además personas con experiencia vivida ¿ya? pensemos en el caso del aborto una mujer que se hizo un aborto ilegal es una persona con una experiencia vivida importante que puede ser de utilidad o un médico una doctora que ha tenido ¿no es cierto? que trata por ejemplo jóvenes violadas ambos tienen experiencia importante para la discusión de una ley por ejemplo de clínicas abortivas entonces en este proyecto tras hacer toda esa etapa tenemos un en el fondo fundamentamos las necesidades de lo siguiente de poder desarrollar algoritmos que clasifiquen estos comentarios porque uno de los problemas que tenemos es que hay proyectos donde hay miles de comentarios y es no es viable que los funcionarios del Congreso lean toda esa información en el tiempo que se requiere para poder presentarla en formato de indicaciones ¿ya? entonces si queremos masificar la participación ¿cómo podemos luego procesar esa participación para que sirva? porque ustedes es muy importante en el fondo que la participación ayuda a legitimar la democracia pero en la medida de que esa participación sirva de algo por lo tanto tampoco queremos abrir las puertas a que todos participen si es que luego solo vamos a generar frustración entonces los algoritmos son necesarios para poder por un lado encontrar ese conocimiento y por otro lado habilitar que podamos ampliar los procesos participativos en la generación de las políticas públicas entonces nos ganamos un tercer fondo chiquitito para desarrollar una primera versión de algoritmos y ahora el fondo que acabamos de postular que es un fondo muy grande científico en Chile viene para habilitar seguir trabajando en esa línea hasta ahora solamente hemos podido desarrollar algoritmos que detectan como campañas organizadas pero como que podría servir para descartar cierta información pero todavía estamos con más necesidad de investigar para poder llegar a los algoritmos que quisiéramos entonces esta es una alianza que tenemos con el Senado y la Cámara de Diputados después contarle de otro proyecto que es con la superintendencia del medio ambiente ese proyecto es para desarrollar un modelo predictivo de calidad del aire en una zona industrial del país que está como a una hora y media de la capital en esta zona existe un plan de descontaminación y cuando se predice una mala calidad del aire ocurren ciertas medidas que están determinadas por este plan por ejemplo paralizar una fábrica entonces este plan también ha generado muchos nuevos datos de las emisiones de las empresas a través de sensores que han sido colocados por las empresas en distintos lugares de la producción y entonces aquí estamos investigando si con estos nuevos datos podemos mejorar el desempeño de los modelos que utiliza actualmente el Ministerio de Medio Ambiente para determinar las medidas del plan este es el tipo de cosas que sirve la ciencia de datos también con el mismo organismo con la Superintendencia del Medio Ambiente y con el Ministerio y el Servicio de Evaluación Ambiental estamos en un proyecto para hacer detección automatizada de cambios en vegetación esto en tres tipos de vegetación en el país y la idea aquí es poder apoyar la fiscalización de las actividades productivas que tienen un efecto en la vegetación en Chile tenemos en el servicio de la Superintendencia del Medio Ambiente 250 funcionarios y existen 15.000 unidades fiscalizables en todo el país es imposible que si no usamos tecnología podamos realmente tener una cobertura adecuada de control a las actividades productivas que pueden tener un efecto en la biodiversidad hemos trabajado con muchísimas organizaciones socios nacionales e internacionales últimamente nos ganamos un fondo del Alan Turing Institute otro fondo de la CAF del Banco de Desarrollo América Latina así que estamos muy contentos con eso y hemos trabajado por supuesto con tanto fundaciones como organismos públicos así que nos interesa mucho y tenemos una alianza también con el Tecnológico de Monterrey para dictar algunos programas educativos que les voy a contar a continuación y finalmente bueno antes de ir a eso contarles de que todo esto de la ciencia de datos en el Estado lo tenemos que hacer también de manera responsable no podemos estar utilizando datos personales y sensibles o de las personas y también otros datos que no son personales o sensibles pero que pueden tener implicancias muy importantes en la calidad de vida de las personas pensemos temas medioambientales temas de agua por ejemplo entonces tenemos que usar los datos pero usarlos de manera responsable porque además tenemos que trabajar para recuperar la confianza de la ciudadanía que en todas partes del mundo lamentablemente existe muy poca confianza con el Estado por razones muchas veces muy fundadas pero es algo que realmente todos los organismos públicos del mundo deben trabajar por la legitimidad de eso actual entonces por eso es tan importante que lo hagamos de manera responsable y este proyecto que nosotros hemos desarrollado tiene que ver todo con eso y nosotros el tema ética de datos está presente en todo nuestro quehacer la metodología que les mostré incluye el tema ético y en este proyecto lo que nosotros hacemos es trabajar este es un proyecto de incidencia de investigación aplicada y de formación mezcla todo lo que hace el GovLab y lo que hacemos es trabajar en alianza con organismos públicos como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que se llama Chile Compra con el Ministerio de Ciencia la División de Gobierno Digital el Consejo para la Transparencia la Defensoría Penal Pública y el Fondo Nacional de Salud hemos trabajado en integrar estos estándares éticos en todo el proceso de diseño y adquisición de los sistemas de algoritmos en el sector público y también privado de Chile estamos trabajando con una aceleradora de negocios porque obviamente el sector privado le brinda servicios al sector público entonces en esa relación estamos trabajando ese es nuestro foco en todo lo que es la provisión de servicios al sector público hemos hecho varias actividades de formación y charlas obviamente cuando hagamos más en nuestro ciclo de conversatorios de ética en tiempos de datos están muy cordialmente invitados a participar hemos formado ya más de 300 personas y somos parte de la política de inteligencia artificial que está implementando el gobierno desde octubre del año pasado y estamos sacando productos muy concretos una guía de formulación de ética de proyectos de ciencia de datos una directiva de compra que es como una recomendación de buenas prácticas para comprar estos sistemas y vamos a sacar unas bases tipo ya que es un formato de bases de licitación y además el consejo para la transparencia en el marco de este proyecto está trabajando en una instrucción general o norma de transparencia algorítmica Chile va a ser el primer país de América Latina en tener una norma de este tipo también es trabajando con el mundo privado hemos apoyado la conformación de una asociación gremial de empresas de algoritmos éticos que ya tiene 10 socios y también vamos a elaborar manuales para los emprendedores tecnológicos y las incubadoras y fondos de inversión así que eso también es un proyecto muy importante para nosotros y para cerrar mi presentación comentarles un poco de las oportunidades de formación que tenemos desde el Gobla tenemos cursos especializados en esta materia yo diría que ese es como el gran sello son cursos bastante especializados pero varios de nuestros cursos están diseñados para funcionarios públicos sin ningún tipo de conocimiento los cursos técnicos son estos que yo marco con una estrella que son para aprender una herramienta técnica en este caso R o en el caso de este curso que es de automatización de reportes tienes que saber R a nivel de introductorio y aprendes a automatizar un reporte estos son los únicos dos cursos técnicos que tenemos de herramientas estos otros cursos son todos cursos orientados a analistas profesionales jefaturas del sector público lo pueden tomar siendo abogados cientistas políticos economistas doctores etcétera y por ejemplo la metodología que yo les conté es este proyecto y además tenemos dos cursos que les quiero comentar porque son con el TEC de Monterrey y que van a ser muy pronto uno es un curso de inspecciones proactivas es un curso dedicado a cómo podemos fiscalizar inspeccionar entidades basados en modelos de riesgo y en modelos predictivos de riesgo específicamente y este curso está diseñado para quienes están a cargo de ejecutar procesos de fiscalización no los equipos técnicos sino el jefe de la agencia que fiscaliza el agua potable o el alcantarillado etcétera entonces este curso lo enseña Adolfo Dunanue que es profesor del TEC de Monterrey de la Escuela de Gobierno tiene mucha experiencia en implementación de estos sistemas en varios países también tenemos el curso de alerta temprana de sistemas de alerta temprana que es una tipología de proyectos de las más comunes en la administración cuando tratamos de detectar preventivamente cosas por ejemplo ¿Quién tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes? Entonces vamos a desarrollar un modelo para poder apoyar que esas personas se hagan los exámenes preventivos a tiempo entonces eso se considera como un sistema de alerta temprana y este es un curso similar al otro en el sentido de que le enseña a los dueños de los procesos cómo pensar su proyecto de sistemas de alerta temprana cómo evaluarlo cómo diseñarlo y este lo enseña Liliana Millán que también es la directora del centro de ciencia de datos de la escuela de gobierno del TEC de Monterrey así que ambos van a ser 100% por Zoom así que los pueden tomar desde donde ustedes estén y finalmente tenemos dos diplomados uno en alianza con el TEC de Monterrey que es nuevo parte ahora en agosto la primera semana de agosto es un diplomado completamente por Zoom son 124 horas de clases entre agosto y junio del próximo año y este es un diplomado diseñado para quien quiere liderar un proyecto de datos sin programar en este diplomado nos enseña a programar porque necesitamos formar a los gerentes a los directivos a los jefes de los proyectos y ese diplomado se trata de eso enseñan profesores del TEC y de la Universidad Olfo Ibañez todos con mucha experiencia práctica y finalmente un diplomado más general que es sobre la transformación pública en general pero en el marco por supuesto de la era digital en donde se enseña una serie de herramientas entre las cuales está el tema de datos pero también está el diseño centrado en el usuario las metodologías ágiles el trabajo participativo y este diplomado está basado en un currículum internacional que se llama Teaching Public Service in a Digital Age y que nosotros lo hemos adaptado a América Latina así que también tenemos estos programas si les interesan todos 100% por Zoom por lo tanto los pueden tomar desde cualquier lugar y con eso cierra esta charla creo que estuve más o menos en 35 minutos pero pero eso atenta a las preguntas pues muchas gracias la verdad es que ha sido una charla muy enriquecedora creo que a la audiencia también ha quedado un poquito más amplio el concepto de lo que es la ciencia de datos y el tipo de aplicaciones que se pueden generar que van en diferentes ámbitos tanto el público el sector privado también como en iniciativas de carácter social y bueno pues también ahí está la oferta de capacitación y de formación en este rubro y que ofrece justamente el GovLab de la Universidad de Adolfo Ibañez allá en Chile donde justamente María Paz Hermosilla es la directora y bueno pues ya están aquí llegando las primeras preguntas igual invitamos a quienes tengan las dudas pues que nos las puedan hacer a través de el chat o de la ventana de preguntas y respuestas y bueno justamente uno de los primeros acercamientos que tiene la audiencia en este en este tema y sobre esta charla pues es justamente esa cuestión de que hay si bien la ciencia de datos se puede aplicar en diferentes sectores por ejemplo en el tema de salud nos comenta la doctora Concepción Gómez Juárez que aquí por ejemplo en el estado de Hidalgo e incluso a nivel nacional de repente es un poco complicado obtener el acceso a esos datos sobre todo en la cuestión de salud supongo que a esta cuestión de expedientes médicos etcétera entonces la pregunta y esto tiene que ver un tanto también con la privacidad de los datos la pregunta es cómo hacen o cuál es la experiencia que usted ha percibido para obtener ese tipo de datos cómo se pueden obtener si existen algunos algunos bancos se tienen que generar igual esas fuentes de datos también para que justamente la ciencia de datos pueda tener esa aplicación multisectorial o cómo es que se ha llevado a cabo esa obtención de datos bueno el acceso a datos es un desafío permanente nosotros hacemos nuestros proyectos en general con datos que son del organismo público y que en general no son abiertos entonces exceptuando el proyecto con la superintendencia del medio ambiente el modelo predictivo de calidad del aire todos los datos eran abiertos y están publicados en un repositorio maravilloso que tiene la superintendencia del medio ambiente que tiene una política de datos abiertos completa y ha estructurado esa institución en base a los datos abiertos cuando eso no ocurre que es la mayoría de los casos uno debe firmar acuerdos de acceso a datos con las organizaciones públicas y obviamente aquí más que te envían los datos a veces incluso uno accede a los datos en los servidores o en infraestructura propia del servicio público y obviamente eso dificulta la colaboración desde afuera desde organizaciones académicas o investigativas pero también dificulta el control social por supuesto también nosotros muchos investigadores piden datos por transparencia por la ley de acceso a la información que en México también existe el tema eso sí es que cuando te envían esos datos no están anonimizados por lo tanto no se pueden cruzar con otras fuentes de datos entonces también ahí enfrentamos un desafío entonces ¿qué hacer? bueno aunque no lo creas tenemos un proyecto que no mencioné porque obviamente no hay espacio para hablar de todo en donde es un proyecto de incidencia que estamos realizando para promover la creación en Chile de una infraestructura integrada de datos que es el capítulo del libro que mencionó Mauricio lamentablemente hay que comprar el libro para leerlo pero bueno ya estoy preparando otro artículo que lo voy a dejar de manera abierta en donde yo escribí una propuesta al respecto y lo que hemos hecho eso sí es una coalición es un consorcio de universidades que estamos firmamos un convenio a cinco años entre la Universidad de Chile la Universidad Católica la Universidad Alfibáñez y la Universidad Diego Portales que son universidades muy importantes en el país y por supuesto la principal pública que es la Universidad de Chile en un acuerdo a cinco años para promover esta política pública que tiene que ver con convencer al gobierno de que esto es necesario hemos ido sumando adeptos por suerte pero va a ser un esfuerzo de largo plazo al menos logramos un compromiso de cinco años y queremos cambiar esta política pública o sea hacer lo que existe en Nueva Zelandia Reino Unido los países nórdicos Canadá que es básicamente que las agencias estadísticas integran datos administrativos de personas datos de encuestas y datos de empresas y todo esto se integra en una base de datos al cual se le da un acceso seguro a los investigadores esto no son datos abiertos pero existe un sistema de postulación de proyectos en donde cualquier proyecto de interés público se puede hacer en la medida que la persona que lo haga tenga ciertas credenciales obviamente aquí se exige capacitación en protección de datos se entiende el riesgo que eso implica y por eso estos sistemas de infraestructuras integradas de datos se hacen cargo de toda la complejidad del tema y en Chile no tenemos eso en América Latina nadie lo tiene algunas agencias estadísticas están empezando a avanzar en ese camino pero todavía no es un tema masivo nosotros acabamos de ganarnos un proyecto en donde vamos a hacer una base de datos integrada para investigar la obesidad infantil y en ese caso vamos a ser como un piloto de este tema para una finalidad pero uno quisiera que lo que hubiera es algo que pudiera una base de datos que permitiera soportar múltiples finalidades ¿no es cierto? y donde el Estado no sea quien dicta que se va a investigar que ese es otro tema que desde la sociedad civil tenemos que tener la libertad de investigar las cosas que queremos porque parte de la investigación tiene que ser que el Estado rinda cuentas y que hacer que el Estado se apruebe ¿no es cierto? evitar la corrupción y por eso también es importante que estos sistemas la agenda no la dicte el gobierno eso excelente sí pues justamente la ciencia de datos al ser un área relativamente nueva pues también enfrenta diferentes retos y estas se contextualizan justamente al área de aplicación también y en este caso al contexto geopolítico ¿no? que justamente pues tiene que ver con los marcos legislativos existentes y bueno vamos a continuar con una pregunta dos en uno vamos a hacer creo que van más o menos por el mismo enfoque usted mencionaba que hay un repositorio de algoritmos y también pues preguntan si existen ahí mismo repositorios de datos o se manejan de manera independiente y bueno también cómo se realiza la verificación de los modelos generados por los algoritmos en alguno de los proyectos posteriormente se mejoran las predicciones bueno excelente pregunta voy a responder la primera en nuestro repositorio de algoritmo no es un repositorio de datos si nosotros para cada sistema que describimos ponemos las fuentes de ese sistema pero la gran mayoría de esos sistemas no utilizan datos abiertos por lo tanto no tendrías cómo llegar al repositorio de datos los proyectos ambientales a veces sí entonces en Chile el repositorio principal de datos abiertos se llama datos.gov.cl pero por ejemplo Google también tiene un buscador de datos abiertos pero no no es un repositorio de datos básicamente lo que hace es que busca visibilizar para que el estado usa los datos y de qué sirve esto bueno uno nos ha pasado que funcionarios públicos conocen por ejemplo un proyecto que ocurre en un hospital yo trabajo en un hospital y veo que en este otro hospital está ocurriendo algo que me parece interesante y decido ponerme en contacto con ese otro proyecto para poder ver cómo lo voy a hacer en mi institución y esos son casos reales que han ocurrido a partir de nuestro repositorio otras cosas que ocurren es que otros investigadores por ejemplo dicen oye qué interesante yo creo que puede haber una discriminación basada en algoritmos en alguno de estos sistemas y empiezan una investigación sobre eso eso también es un ejemplo real que está ocurriendo en alianza con la Universidad Austral de Chile y otra cosa que nosotros quisiéramos que ocurriera pero para eso habría que investigar más es poder hacer una red como de funcionarios que le interesen estos temas y que tengan experiencia implementando proyectos pero para hacer eso tendríamos que hacer entrevistas y algo para identificar quiénes fueron las personas que estuvieron en esos proyectos cosa que no se puede hacer meramente haciendo investigación desde el escritorio y la segunda pregunta es ¿cómo realizan la verificación de los modelos generados por los algoritmos? Muy buena pregunta mejorar exacto bueno cualquier cualquier modelo que se genera tiene una etapa de evaluación con datos históricos entonces uno primero evalúa en el fondo construye un modelo con un grupo de datos y luego lo valida en otro grupo de datos que el algoritmo no ha visto y sobre eso verifica cómo funciona ese algoritmo sobre datos nuevos pero luego viene una etapa que uno lo implementa y empiezan a aparecer nuevos casos que entran en este sistema y van generando sus predicciones y algunas son correctas otras son erróneas ¿no es cierto? y ahí lo que uno tiene que hacer es instalar sistemas de monitoreo por ejemplo que cada tres meses o cada seis meses dependiendo del tipo de proceso yo voy a estar mirando cómo va el desempeño del sistema y para hacer controles también puede ser que yo tenga que hacer muestreos aleatorios por ejemplo hago un muestreo aleatorio se lo muestro a los expertos y le digo dime si este caso tenía por ejemplo COVID o no tenía COVID para un modelo de detección del COVID y luego tomo el modelo lo corro y veo que dice el modelo tiene o no tiene COVID y obviamente si el experto dijo que no había COVID y el modelo dice que hay COVID bueno tenemos un error ¿no es cierto? entonces son sistemas de monitoreo que hay que instalar ahora si eso se está haciendo no mucho ¿ya? o al menos no mucho que esté publicado existen pocos casos realmente de evaluación de estos proyectos de ciencia de datos hay algunos bien interesantes nosotros tenemos un curso de evaluación de proyectos de ciencia de datos si te interesa el tema en el curso se ve la mitad lo que es la evaluación como en el laboratorio que le llamamos y lo otro es en el terreno o sea aquí hablamos de evaluación de impacto de metodologías cuasi experimentales lo que se ve en la evaluación general de políticas públicas pero estamos viendo que existen pocas evaluaciones de estos modelos y es algo que nosotros promovemos que ocurra pero hay una muy buena en el grupo de hay una universidad neozelandesa que ha implementado varios sistemas en Estados Unidos que se llama la Oakland University of Technology y ellos tienen un centro que se llama Center for Social Data Analytics y ellos los algoritmos que han creado en Estados Unidos todos los han enviado a una evaluación de impacto independiente y las primeras ya están publicadas pero esto es algo como extraño o sea no es la norma así que pero ojalá lo fueran ¿no es cierto? pero también pensemos que en general el sector público no evalúa sus políticas entonces tampoco es que o sea no debiera ser sorpresa que esta nueva forma de hacer política tampoco se esté evaluando tanto en todo caso sí se recomienda que cualquier proyecto que sea de predicción tú reentrenes los modelos y el periodo de reentrenamiento debe depender del proceso entonces una cosa que ustedes pueden hacer es que ustedes cuando encarguen un sistema de ciencia de datos en las bases de licitación por ejemplo pueden incluir el que el proveedor les diga cada cuánto tiempo sería recomendable reentrenar el algoritmo y por qué y entonces luego ustedes determinan entonces no sé cada año cada dos años voy a reentrenar este algoritmo pero lo que sí les puedo decir es que eventualmente va a haber que reentrenarlo porque por ejemplo detecto fraude y los proveedores del mercado se ajustan para tratar de cometer fraude de otra forma ¿no es cierto? o la sociedad cambia ¿no es cierto? los comportamientos de las personas cambian porque estamos evolucionando cada vez las personas se sienten más autónomas usan más la tecnología pasan distintas cosas viven más tiempo entonces también tenemos que reentrenar los modelos con una periodicidad dependiente del proceso en el cual estamos y el tema es que esto no se considera entonces ahí es como la lápida de muerte del proyecto porque si no considera presupuesto para reentrenarlo o al menos al año siguiente pedir ese presupuesto pero tampoco venderle al tomador de decisión esto de que se crea una vez y listo listo quedó para siempre y nunca hago nada más no debo plantearlo como un proyecto de una vez sino como un continuo ya con mejora continua sí exactamente bueno pues Víctor Hugo Espínola le manda una felicitación y agradece mucho la plática Dulce Martínez igual agradece la ponencia dice que fue excelente y otra pregunta que tenemos aquí es ¿cuál es el papel de las instituciones públicas en la implementación de la ciencia de datos para la atención de problemas públicos? perdón me mutí por error la pregunta es como bien general entonces estoy tratando de ver por dónde la ¿cuál es el papel de las instituciones públicas en esta implementación de la ciencia de datos para la atención justamente de aquellas necesidades que se identifican o que pueden ser como un insumo para justamente estas políticas públicas? Bueno ahí quiero destacar varias cosas o sea la institución pública debe ser protagonista de la implementación esto no es algo que uno le puede dejar a una empresa a una universidad a un proveedor el que dirige el proyecto que debe ser por supuesto de la institución pública por supuesto puede tener un par interno que esté el equipo de ciencia de datos o un par externo si es que esto lo contrataron pero tiene primero un rol de ser dueño del proceso porque si es que deja todo a externos lo más probable es que cuando traten de implementarlo fracase porque va a estar desconectado del proceso y quien mejor conoce sus procesos es la institución entonces sería como mi primera recomendación ser protagonista segundo responsabilidad por más que lo hayan implementado con un tercero quien es responsable por esos resultados es la institución por lo tanto debe hacerse responsable y para eso debe participar debe entender debe poder exigir ustedes por ejemplo cuando generen contratos para hacer estos sistemas ojalá pidan que sean en código abierto ustedes tienen que ser dueños de toda esa propiedad intelectual en la medida de lo posible obviamente claro si uno compra un software que detecta no sé cáncer de mamas y eso lo hace una empresa a nivel mundial que es la única que tiene el software bueno pero tendremos que ver por ejemplo esa empresa tenía imágenes de mujeres de México o solo lo entrenó con imágenes de mujeres de Noruega porque va a detectar de la misma manera el cáncer de mamá en mujeres por ejemplo de distinto origen étnico entonces esas son preguntas que uno tiene que hacerse y por ejemplo escribir en esos contratos pilotajes ¿no es cierto? pruebas en donde podamos ver el desempeño o sea es muy importante especialmente si vamos a contratar soluciones empaquetadas poder entender bien cómo se construyeron porque no sabemos cuál va a ser el desempeño y el nivel de error sobre nuestra en el fondo proceso persona entonces también hay un segundo elemento de que hay que hacerse responsable así que con eso creo que son las dos cosas que se me ocurren de momento sí totalmente de acuerdo muchas gracias nos hacen llegar igual una pregunta interesante y dice así ¿existen estudios de monitoreo del perfil de legisladores o gobernantes de congresos o gobiernos puede ser por ejemplo la edad el grado de estudios el sexo entre otros sobre el impacto de las iniciativas o políticas públicas aprobadas y establecidas en sociedad no 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 lo que a ver en cuanto a parlamentos existen muchas iniciativas de ciencias de datos como para tratar de tener una accountability como una responsabilidad de los parlamentarios sobre por ejemplo lo que votan como de su conducta por decirlo así entonces uno o sea yo he visto distintos proyectos muchas veces que son de organizaciones de la sociedad civil donde tratan de visibilizar la actuación de distintos parlamentarios por ejemplo pero 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 eso eso no significa en todo caso que no existan hay un hay un repositorio de proyectos que se han hecho en parlamentos alrededor del mundo que se llama crowd law que es de la universidad de nueva york y voy a ponerles el link ahí en el chat para que lo pueda buscar y ver ese proyecto se trata de proyectos de en el fondo creación colaborativa de leyes en distintos países usando tecnologías ya entonces ahí tienen varios casos varios varios casos todo en inglés obviamente pero pero ese es como el lugar que reúne este tipo de cosas y tienen un newsletter y tienen hay un catálogo por ejemplo de distintas iniciativas de crowd law en el mundo eso sí excelente muchas gracias Silvia Moreno nos pregunta ¿están disponibles los bancos de datos? y agradece la ponencia no sé a qué bancos de datos se refiere en general dale dale sí supongo que en general supongo que al hablar de estos bancos igual de algoritmos pues también debe de haber algunos bancos de datos puede ser de orden internacional nacionales sí o sea existen repositorios de datos abiertos o bancos de datos en general todos los países tienen algún tipo de esfuerzo de datos abiertos especialmente los países que son parte de la alianza del gobierno abierto o open government partnership como México entonces en distintos grados ha habido como un esfuerzo por abrir datos y dejarlos a disposición de la ciudadanía de las instituciones entonces en cada país hay cosas diferentes Google tiene un buscador de esos repositorios y que yo no lo conocía pero me lo mostró un profesor de nuestro equipo el otro día así que no tengo el link a mano pero yo creo que si tú pones Google open data search probablemente debe aparecer y el gran tema eso sí es cuán actualizados están eso es muy importante cuando tú te metes a un repositorio de datos es muy importante entender con qué frecuencia debieran haber sido actualizados y revisar si esa frecuencia se está comprobando o no el banco de datos de Chile lamentablemente ha sido muy errático la primera administración lo propuso después la segunda administración que vino después no entonces lo dejó ahí medio a morir después volvió la otra administración lo intentó impulsar no hay política entonces hay algunas bases o sea si un servicio público es responsable mantiene sus bases actualizadas el otro no hay nada entonces también yo sería o sea ¿existen datos abiertos valiosos? sí solamente que cuando entres a revisar un repositorio no asumas que la última base de datos que está ahí es la última versión probablemente vas a tener que entrar al servicio o sea a la página de datos original como entender mejor la naturaleza del proceso o si tú entiendes la naturaleza del proceso por supuesto que lo vas a poder validar de inmediato con tu propio conocimiento el censo no es cierto se hace cada 10 años o lo que fuera pero hay bases de datos que se actualizan todos los meses o cada 6 meses o eso sería mi única como apreciación con respecto a ese tema sí muchísimas gracias y bueno pues ya para concluir la sesión del día de hoy cerraremos con una última pregunta y tiene que ver un poco con cuáles serían los elementos esenciales para que pueda implementarse la ciencia de datos y por elementos esenciales nos podemos a lo mejor referir a temas tanto físicos como no físicos por ejemplo los físicos pues tienen que ver a lo mejor con los elementos de infraestructura y a lo mejor los no físicos pues tiene que ver un poco con esta parte de el conocimiento que se debe de insertar durante todo el proceso de la ciencia de datos bueno excelente pregunta nosotros tenemos una metodología de prefactibilidad que habla un poco de eso el primer criterio de la prefactibilidad es es un problema real e importante ya entonces básicamente que no estás tratando de usar tecnología por usar tecnología sino que de verdad existe este problema y que tú tienes un supuesto razonable de que la ciencia de datos va a ayudar a resolverlo para eso tienes que ser capaz de explicar por qué otras soluciones no funcionan ¿no es cierto? ese primer criterio segundo criterio es si hay liderazgo y si esto ha sido manifestado como una prioridad por las autoridades de la institución ¿ya? y no solamente que esté en la misión de la institución no que haya sido manifestado en un plan en un objetivo más concreto o sea ustedes saben las instituciones públicas tienen múltiples cosas que hacer entonces lo segundo es que para alguien le importe que esté comprometido alguien me refiero en el poder por supuesto de esa institución que haya compromiso también de modificar la forma en que se hacen las cosas porque la ciencia de datos viene a mejorar los procesos pero también viene a cambiar los procesos entonces si el área que va a ejecutar un proceso no tiene ningún interés de cambiarlo entonces proyecto destinado al fracaso otro criterio que si ya es como de infraestructura o de algo físico es si tenemos los datos ¿ya? obviamente los tenemos o no los tenemos si yo quiero por ejemplo reducir los tiempos de un proceso y nunca he medido los tiempos del proceso vamos a tener un problema ¿no es cierto? primero voy a tener que hacer un proyecto de medición de tiempo y luego voy a poder hacer un proyecto de disminución de tiempo o voy a tener que escalonar ¿no es cierto? para tener los datos que necesito entonces eso también es importante tener los datos pero mucho más importante que eso son el que hay un problema real el que hay una prioridad por resolverlo y lo otro también necesitamos visibilizar qué riesgos pueden tener los proyectos riesgos reputacionales riesgos éticos y poder tomar esos riesgos en cuenta a la hora que decidimos hacer un proyecto y mitigar por supuesto dichos riesgos Sí muchas gracias maestra María Paz justamente creo que el parte de los retos de la ciencia de datos ya está ahí pues sobre la mesa las instituciones las organizaciones tienen que justamente adoptar ¿no? ese tipo de retos para tratar de solucionarlos pues justamente a través de la ciencia de datos que es este paquete de herramientas ¿no? que al final si bien siempre va a haber riesgos y por ejemplo en la región latinoamericana incluso a nivel global pudiera decir que todavía hay muchas brechas en cuestión de información y de acceso a datos pero al final justamente la ciencia de datos es un elemento más que nos puede ayudar a atender desde otro enfoque y con otra perspectiva pues justamente las problemas y necesidades que enfrentamos a nivel local regional y bueno pues muchísimas gracias por nutrirnos ¿no? en esta materia para nosotros sería un gusto que a lo mejor pudiera tener otra otro aproximamiento ya de manera física cuando venga acá a México pues usted es bienvenida y pues nos gustaría tenerla igual por acá en el estado de Hidalgo y bueno pues no queda más que agradecerle agradecerle su tiempo su experiencia compartida y pues invitar a toda nuestra audiencia a que no se pierdan la próxima sesión de Sinova Talks que será el próximo miércoles a las 2 horas a las 2 de la tarde y bueno pues así mismo le agradecemos a nombre de el maestro Alonso Huerta Cruz director general del consejo de ciencia tecnología e innovación de Hidalgo pues que haya aceptado la invitación para estar el día de hoy acompañándonos muchísimas gracias María Paz Hermosillo un saludo hasta Chile muchas gracias por esta invitación y que les vaya a todos muy bien muchísimas gracias un saludo a todos excelente tarde gracias